¡Muy buenos días amigos! Bienvenidos Monagas, bienvenidos Maturín a los viernes de entrevista de su programa Evisu Ideas Creativas, por supuesto por su canal Monagas Visión y hoy es viernes señores y hoy tenemos un programa extremadamente dulce. Vamos a ver quién va a ser nuestra invitada en el día de hoy pero antes de eso les voy a recordar nuestras redes sociales para que sigan interactuando siempre con nosotros dejándonos todos sus comentarios, sus likes y decirnos por supuesto qué es lo que quieren tener en este programa de la vitrina del talento regional y nacional como es Evisu Ideas Creativas a través de nuestro Instagram que es arroba Evisu Venezuela, en el Facebook nos pueden encontrar a través de Evisu Ideas Creativas Venezuela nuestro canal de YouTube Evisu Ideas Creativas TV y quienes hablan nuestra amiga de todos los viernes esta señora que está acá, Anja de Palma, me pueden conseguir a través del Instagram como es arroba Anja Atelier hoy el canal está muy contento, todo el mundo está feliz, no solamente porque hoy es viernes sino porque también estamos celebrando el quinto aniversario de nuestros compañeros en boca de todos esta noche va a haber un programa especial, vamos a estar todos allá a partir de las 5 de la tarde en el solar acompañando a nuestros amigos en boca de todos pero hoy es viernes y tenemos un programa muy dulce porque tenemos como invitada a una amiga de la casa, a una amiga acá del canal como es nuestra amiga Carolina Parra ella es de arroba Azúcar Moreno Piso Case Sweet como lo dice su nombre, muy dulce y hoy vamos a conocer qué hay detrás de su marca detrás de esos deliciosos pasteles que usted va a disfrutar y sigue disfrutando a través de su Instagram que es así, Azúcar Moreno Piso Case Sweet y con Carolina Parra que ya está en el estudio y con todos estos dulces que nos trajo en el día de hoy vamos a comenzar los viernes de entrevista Bueno amigos, ya estamos aquí con nuestra compañera porque ya eres compañera de nosotros de las ideas creativas y por supuesto de nuestro canal Monagas Visión nuestra amiga Carolina Parra bienvenida Hola, gracias, mucho gusto gracias por la invitación yo feliz que estés con nosotros yo igual estamos detrás de tu marca de hace mucho tiempo sí, así es, así es pero el que persevera vence aquí está con nosotros como pueden ver ustedes antes de que iniciáramos estos viernes de entrevista estaban disfrutando en pantalla de sus deliciosos postres estas deliciosas tortas imagínense esta mini cake que nos trajo en el día de hoy yo estoy feliz que estés con nosotros porque hoy el canal está como loco desde que llegaste sí, los dulces tienden a emocionar a las personas realmente así sea viernes a las 8 de las 9 de la mañana es así bueno, vamos a empezar a conocer un poco más lo que es la marca de azúcar morena azúcar morena ya tiene cierto tiempo en el mercado pero como todos los emprendimientos que han pasado por acá por nuestro estudio siempre han tenido como iniciativa o como comienzo algo familiar correcto tradición familiar porque la abuela le enseñó las recetas porque la mamá le influencia de una tía en el caso tuyo, Carolina que eres ingeniero de profesión correcto ¿qué te motivó a la parte dulce este mundo dulce de la reportería? ¿cómo inició Azúcar Morena? bueno, Azúcar Morena como tal comenzó en el 2017 noviembre, 17 de octubre de 2017 allí formalmente comenzamos digamos a prestar nuestro servicio al público como tal pero efectivamente como tú lo dices este la digamos este tipo de emprendimientos precisamente comienza como una motivación familiar y bueno y te tengo que decir como quizás muchos emprendedores desde pequeñas igual nosotros bueno yo pues en mi casa junto con mi mamá veíamos mucho los programas ¿sabes? de hace algún tiempo atrás cuando solamente eran los programas los programas de variedades ¿sabes? que tenían las secciones de cocina la verdad es que a mí me entusiasmaba mucho me entusiasmaba, perdón el tema de dulces entonces yo me ponía junto con ella a ver y entonces me encantaba o sea decía y copiaba las recetas y entonces yo decía mamá vamos a comprar los ingredientes este y probábamos y yo y en ese momento yo me fui dando cuenta que me iba gustando ese mundo y claro estoy hablando de muy pequeña este y pues eventualmente fui haciendo entonces ya empecé yo a hacer a la familia a la familia le gustaba y pues entonces ya en algún momento a los amigos después se fue abriendo el campo digamos social entonces ya a los amigos a los amigos de la universidad ya amigos ya de la vida y entonces en algún momento uno de ellos me comentó o una de ellas me comentó que porque no había una marca en Instagram y bueno entonces yo dije bueno vamos a hacerlo pues vamos a probarlo si es así porque siempre todo inicia a través de los amigos de la familia si exacto los amigos son los que te dicen empiezas exactamente que tú tienes las herramientas y el sabor y todo y las recetas entonces son de familia aquí no nos vas a revelar nada tranquila las recetas son de familia las recetas son de familia pero básicamente han sido prácticamente ensayo y error ¿sabes? de digamos hemos sido autodidactas realmente ¿no? digamos si hemos hecho bueno yo pues he hecho después que decidí abrir a su cara morena decidí si digamos perfeccionarme un poco en algunos cursos pero anteriormente a eso había sido autodidacta y pues por supuesto era una cuestión de ver la receta la intentaba no me salía y entonces allí yo iba probando hasta que me saliera y entonces ya terminaba haciendo mi receta en el mundo en el mundo de la gastronomía más que todo en los últimos años ha crecido muchísimo la parte de emprendimiento y sobre todo en el rubro que es de pastelería y receta ya ha crecido enormemente como una manera de tener otros ingresos las personas también dicen no pero es que si yo tengo estabilidad ¿por qué no llevarla a la calle? y ya la persona ese miedo ya no está ya se ha quitado que es lo que te pasó en tu caso ahora en Maturín sobre todo en nuestra zona hay muchísimo talento en la parte de repostería de pastelería de panadería sobre todo muchísimo cada quien hace algo divino diferente y con su toque cada uno con su toque personal ahora te pregunto Carolina en el caso tuyo ¿qué tú consideras que es tu factor diferenciador para los clientes? tú dices porque hay muchos que realizan este tipo de trabajo ¿verdad? pero que tú dices yo les voy a poner mi toque personal para que la gente diga no, este postre es de azúcar morena ¿qué tú consideras que es tu factor diferenciador entre la gama de emprendedores del rubro de pastelería? sí, sí bueno como en alguna vez le comentaba a una amiga yo decía bueno yo tomo esto como un juego digamos de niña pues yo me tomo esto de forma un poco estresante realmente no me estresa me encanta me encanta de verdad esto o sea me fascina y es más yo a veces digo Dios mío necesito hacer torta necesito porque me gusta el tema este me encanta hacer la decoración de torta o sea mientras más artística sea la torta a mí me encanta o sea todo se puede todo se puede tú quieres el muñequito bueno mi hermana me está pidiendo una muñequita que se le mueve en nickelodeon imagínate Dios mío esa esa cuál es entonces no esa la vamos a hacer yo no he visto una torta de eso bueno esa la vamos a hacer entonces en cuanto al toque personal bueno yo particularmente tiendo en caso de las tortas que sean digamos postres así de este tipo colocarle algún detallito una florecita hecha una rosa generalmente hecha en fondant y se la colocó como el toque personal cuando es para para damas por supuesto por supuesto si es para caballero le coloco una estrellita pero siempre un toque digamos colorido y generalmente en fondant pero cuando se trata de postres que sean digamos fríos ese tipo que no sean tortas artísticas decoradas artísticas ahora vamos a hablar qué puede conseguir ese público que nos está viendo a través de Monadas Visión por el Instituto de Ideas Creativas que dice ok me encanta lo que están presentando en el día de hoy Azúcar Morena pero qué puede conseguir ese cliente cuando te llama y te dice mira qué me ofrecen Azúcar Morena aparte por supuesto de los que qué más puede ofrecer qué ofrecen en la parte de dulces ok bueno nosotros como te decía los postres de las mesas de dulces que generalmente se colocan en las mesas de dulces comenzando por los suspiritos las trufas las papitas las tartaletas los cupcakes por supuesto los shots todo eso por supuesto los clientes los que nos soliciten se los ofrecemos las tortas frías las tortas digamos en tendencia ¿no? y por supuestísimo las tortas artísticas las decoradas este la verdad es que como te digo lo que el cliente me pida yo hago el esfuerzo por complacerlo por complacerlo pero siempre le pregunto qué es lo que quiere cómo lo quiere o sea para cumplirle exactamente sus expectativas este esta mañana me escribieron muy temprano preguntándome este dile a tu invitada que me ayude que voy a tener una mesa de dulces ¿cuáles son sus sugerencias para llevarla a cabo? entonces ahorita me estoy recordando de esa pregunta pero se la vamos a responder a nuestra televidente que sé que está aquí pendiente en cámara después de nuestra pausa comercial vamos a ayudarla a armar una mesa de dulces al estilo de Azúcar Morena ¿qué te parece? seguro vamos a una pausa señores y ya regresamos con mucho más de Evisú Ideas Creativas en los viernes de entrevista muy dulce por cierto con nuestra invitada de hoy Azúcar Morena ya regresamos Ya regresamos amigos con Evisú Ideas Creativas en este viernes tan dulce porque estamos en compañía de Carolina Parra ella es nuestra amiga de Azúcar Moreno Piso Cake Soup creo que lo dije bien Morena Azúcar Morena Azúcar Morena así señores es su Instagram había una pregunta en el bloque anterior que me había escrito temprano una de nuestras televidentes que va a tener próximamente un festejo un evento de un cumpleaños de su hijo y ella me dice Nene pregúntale por favor a tu invitada que me ayude con este organizar la mesa de dulces más o menos tiene una cantidad de 30 invitados porque me dio este detalle 30 invitados entre adultos y niños entonces ella dice cuántos dulces yo tengo que solicitar qué tipo de dulces yo puedo ofrecer en mi festejo en mi evento y por supuesto tiene que contactar a nuestra amiga Carolina Parra pero vamos a ayudarla a ella y así a otros televidentes yo me imagino que tienen esa misma pregunta claro con mucho gusto bueno para el montaje de la mesa de dulces empezando hay que tomar en cuenta claro eso por supuesto depende mucho del gusto de la persona que está haciendo el requerimiento haciendo el pedido pero se estima que son 5 postres por persona 5 postres por persona 5 postres por persona más o menos en cuanto a la variedad debería combinar siempre presente el rey que es el chocolate o sea debe haber algún postre con chocolate pero debes combinar los sabores que sean un poco empalagosos tipo el chocolate con sabores un poco más frescos cítricos que te equilibren el paladar sabes porque si no entonces empalagas a la persona entonces debes combinar postres digamos chocolate con leche con crema y esto con postres con mermeladas con frutas digamos frutas con frutas frescas ese tipo de cosas en cuanto a que sean adultos o niños por supuesto evidentemente los niños son un poco más golosos entonces debes tomar en cuenta que sea para niños pues por supuesto pero tiene que haber dulces para adultos también y en cuanto a la presentación bueno hay quien estima que es preferible presentarlos todos de una vez por digamos por secciones en su mesa o van sacando digamos por parte sabes o sea como que para que la gente no se no se digamos sea golpe a un solo postre para que vaya probando de todos y de repente esa parte sorpresa exacto exacto esa parte yo prefiero ir variando o sea claro estar pendiente por supuesto de que la mesa nunca debe estar vacía siempre tienes que estar pendiente de llenarla pero si las colocas todas allí corres el riesgo de que haya algún dulce que quizás se quede aislado entonces colócalo que la gente lo vaya probando pero tienes que ir combinando lo de los sabores para no empalagar a las personas debe haber fruta fresca debe haber debe haber bueno señores son datos y que nos está dando nuestra amiga carolina parra de azúcar morena pisos que así la van a encontrar señores en sus redes sociales y su número de teléfono es el 0424 941 9701 de todas maneras van a estar allí apareciendo en pantalla sus redes sociales y por supuesto a través de egisub venezuela les vamos a dejar todas las coordenadas de nuestra invitada en el día de hoy ahora está muy de moda la parte de los mini case como el que nos trajiste en el día de hoy que está fabuloso gracias calcular también la parte de los case los monogramas case que son los de las letras y números perfecto ahora este a mí lo que me encanta de tu emprendimiento es que tú estás siempre en tendencia pero también ofreces a nuestro público las tortas tradicionales sí siempre eso es lo que me gusta de tu marca sí que no te aíslas pero estás en lo tradicional y en tendencia sí me encanta sí perfecto eso es parte eso lo he conversado yo con mi familia y mi esposo yo también le digo o sea debemos o sea si está bien que uno establezca su marca personal sí eso está bien o sea que donde vean la torta sepan que esa es nuestra pero prefiero variar o sea que sea la variedad ¿sabes? o sea que así como puedo hacerte un bien mesada de coco ¿verdad? por decirte que son espectaculares divinos o una torta fría de parchita o un mini cupcake de no sé de tres leches desde eso o sea yo de allí yo también me puedes pedir una torta de mini mouse de cinco pisos con crema con merengue con fondant todo esto o sea ¿me entiendes? o sea yo no me no me encierro en un solo o sea lo que el cliente me pida repito todo se puede todo se puede y con azúcar morena más sí señor todo se puede te han solicitado me voy a rejejar con esta pregunta no sé si lo has hecho te han solicitado algún postre o alguna torta que sea libre de gluten ¿has tenido la oportunidad o estás abierta también a a ese tipo de recetas? bueno te cuento que no no me lo han no me lo han solicitado sin embargo yo queriendo o sin querer alguna vez lo hice una torta cuando hubo los tiempos de escasez una torta con crema de arroz quedó espectacular quedó espectacular o sea no había harina no tenía harina entonces uno de esos tantos programas que estoy veo de mi autodidacta que soy una de las reposteras estaba haciendo una torta con harina de arroz pues yo dije bueno la crema de arroz y la harina de arroz tiene que ser lo mismo entonces yo probé y ahí dijo sacar un poquito de la crema de arroz colocarle un poquito de maicina y eso con eso si es la torta sustituyendo la harina en este caso harina de trigo tienes la oportunidad espectacular cada una torta pero nunca me la han pedido nunca me la han pedido pero bueno quien quita que ahora en adelante tengas esa alternativa si si porque la verdad es que es muy muy importante el tema también esto para los celíacos y todo esto ofrecerlo si me lo solicitan por supuesto y se lo ofrecemos no hay problema todo se puede todo se puede eso es lo que me encanta de Carolina Parra que siempre está dispuesta y su emprendimiento es así todo se puede ahora Carolina vamos a hablar de los pedidos si yo soy tu cliente y esa chica que está viéndonos allí que está armando ya su mesa de dulce ¿por dónde te va a solicitar? yo sé que es por tu página repite nuevamente tu página ¿por Instagram en este momento? por Instagram o Whatsapp arroba azúcar morena guión bajo cake sweet y por el número telefónico 0424 9419701 preferiblemente por vía Whatsapp vía Whatsapp tiempo de antelación ¿cómo van los pedidos? 15 días más o menos bueno eso depende de eso digamos eso es flexible eso es flexible no es rígido o sea estimado dependiendo del tipo de postre no sé mínimo mínimo tres días de anticipación mínimo pero me han pedido de un día para otro y me han pedido para el mismo día para el mismo día sí y lo he hecho y lo has realizado porque todo se puede y en la parte de los cursos ¿no has querido incursionar para enseñar o más adelante no has pensado en esa parte porque es que eres fantástica con la parte de dulce y de torta gracias ¿te lo has solicitado Carolina? sí realmente sí me han pedido hacer cursos pero no no lo he pensado todavía no lo he pensado de todas formas igual cabe dentro de las posibilidades estamos abiertas a todas las posibilidades sí señores bueno Carolina estamos ya culminando nuestro espacio en el día de hoy para mí ha sido un placer igualmente igualmente para mí nosotros yo les voy a contar ahí en vía de las redes sociales cómo estuvo todo de estos cakes y esto delicioso que nos trajo nuestra amiga en el día de hoy les repito hoy estábamos conversando con nuestra amiga de Azúcar Morena Pisos Cake Sur la pueden encontrar así a través de sus redes sociales Carolina muchísimas gracias no gracias a ti por la invitación pero antes quiero que des un mensaje un breve mensaje a nuestros televidentes de esas mujeres que están allí en casa ese chico que nos está viendo que quiere seguir con su emprendimiento se siente de repente un poquito desmotivada quiero que nos ayudes en eso para que se motive claro claro ve esto es cuestión de creérselo y de confiar en uno mismo y de estar consciente de que tenemos el talento para alguna habilidad si tú estás consciente de que de verdad eres bueno o buena en algo de verdad que eres bueno en algo y te gusta y te apasiona eso es muy importante porque quizás eres bueno pero te apasiona te tiene que apasionarte arriesgate arriesgate desde tu casa con los recursos con lo que tengas con lo que tengas da el primer paso como decía Luther King da el primer paso que después la escalera se va a ir abriendo entonces comienza da el primer paso y ya verás que todo va a ser más fácil es así y con este mensaje vamos a dar por combinado el viernes de entrevista en el día de hoy y por supuesto nos vemos el próximo viernes y esta noche en boca de todos vamos a estar allí seguro ahí estaremos nos vemos pronto chao chao chau chau